Hola chicos, bienvenidos una vez más a un episodio de Millas y ya increíble Tú no estás preparado para lo espiritual que te avecina en este video En compañía nada más y nada menos que de mi futuro esposo Hay una fan que se llama Majo, que hizo un concurso para traerme a una amazonense que no conociera la utana Hasta aquí nos están esperando, por eso estoy apurada Y me la traje y ya ganó el concurso, así que este viaje va a estar muy épico Estoy muy feliz, ya lloré dos veces, imagínense ustedes ni siquiera ha empezado esto Hola, ¿cómo están? El día de hoy, como pueden ver en el título Estamos en camino a Amazonas, mi segunda vez en Amazonas, la primera vez en eso Estamos literal en Medellín, en un autobús que nos va a llevar a Cúcuta Es decir que vamos a estar rodando aproximadamente 16 horas Son las 4 y media y vamos a llegar mañana a las 7 de la mañana Se acaba de descubrir que el autobús tiene jueguitos y está jugando Mario Luego mañana llegamos a Caracas, vamos a pasar la noche allá Y ya el lunes a las 7 de la mañana vamos saliendo a Amazonas Hola, buenos días, amanecimos comiendo arepita con perico en Táchira Estamos esperando al señor Alfredo para que nos busque y nos lleve al aeropuerto Llegamos a las 6 de la mañana La conductora iba como a 300.000 kilómetros por hora Ay, yo iba en el autobús Tenía miedo, no se les va a negar En el autobús se montaron, se montó una familia bastante particular Tenían una gallina en el autobús En una bolsa blanca, vivo Adjunto pruebas Ya estamos esperando subir el avión hasta Caracas Y ella nos busca mi mamá Están listos en el avión Buenos días, ¿cómo están? He dormido como 2 horas en 3 días Vamos caminando al aeropuerto, son las 4 de la mañana A tomar nuestro vuelo a Puerto Ayacucho Por fin, ¿cómo están? Buenos días, ¿están listos? Hola, buenos días a todos Hola, buenos días a todos No los escucho Ya llegamos Siento que estoy llegando a mi casa, por fin Estoy muy feliz Pero también tengo muchos sentimientos encontrados Porque me quitaron mi cuenta de Instagram esta mañana Antes de abordar Se siente raro porque me la quitaron Dije por copyright Me tenía 10 viendo la cuenta de Instagram Maquita y hoy me la quitaron Se siente horrible pero Sé que no pasa nada así Vamos a hacer una pausa rapidita aquí para decirte la verdad Esta mujer ahí donde la ve está que se hace pipí porque le quitaron el Instagram Esto es mentira de ella de que está relajada No le creas Vamos a hacer un video Vamos a hacer un video Caballaje El tour Chijero Chijero, la diosa de la medicina La diosa de la madre selva Y es el nombre ancestral de Mariano Que se ha estado detrás El tour, la estructura de los días que vamos a compartir Fue diseñado en honor a su visita Entonces bueno, nos gustó mucho como quedó esa experiencia Y ahora la compartimos y la vamos a revivir junto a ella y la vamos a compartir junto a ustedes El tour se llama Tour Chijero En honor a la primera vez que vine Ese es el nombre que me asignaron como mi nombre ancestral La ruta la estrenaron conmigo cuando vine la primera vez Lo que vamos a estar haciendo Entonces por eso le pusieron mi nombre ¡Hola César! Hola César Bueno, nuestra primera parada En nuestro inicio del tour Porque ya esto empieza desde ya Estamos en Pozo Azul Es como una piscina natural De agua de manantial En donde puedes ver pececitos De lo hermoso y limpio que es el agua Estamos en Amazonas Chama ¿Cómo estás? Bienvenida a este video Es la segunda vez que nosotros venimos para acá Porque la primera vez que vinimos se perdió el material Pero lo usamos de excusa para volver No te lo voy a negar Este... Nada, bienvenida Primero que nada ¿Viste que María se pintó el pelo? ¿Tú viste eso? No te preocupes Que yo más adelante la convenzo para que se lo pinte anaranjado Así como yo Porque... Es más bonita la anaranjado Aunque el negro le queda lindo No te lo voy a negar Pero bueno, ese no es el punto ¿Ya te suscribiste? Bienvenida a esta nueva aventura Te va a gustar mucho Y esta es la primera parte de tres No estás lista O sí Bienvenidos al estado Amazonas Yo soy Jensi Franco Mi nombre ancestral Eko Neiva Ella es Jensi La capitana Esta mujer hizo que conectara con esta tierra Desde el fondo de mi corazón Aunque sea malísima jugando policía y ladrón Ya lo van a descubrir Feliz de compartir la experiencia de la Madre Selva con todos ustedes A través de estas cámaras Y bueno, con las personas que escucharon el llamado a la selva Y están aquí con nosotros compartiendo este tour Chejeru Chejeru diseñado para Marian Para mostrarle por lo menos el 0,001% de lo que es Amazonas Donde mostramos no solo las bellezas escénicas de nuestra tierra Sino sus significados Todo ese conocimiento ancestral que nos heredaron Amazonas, tierra ancestral Gracias por escuchar el llamado Y quienes aún no han vivido esta experiencia Los estamos esperando Porque ICA Viajes Más que un viaje Es una experiencia Mi nombre es César Quintero Soy parte del equipo de ICA Viajes Y bueno, llegamos a Puerto Ayacucho Nos encontramos el día de hoy en Pozo Azul Uno de los balnearios para compartir en familia Algo bastante agradable Como todo, una super experiencia Es la llegada Apenas el primer día Muchas experiencias que nos quedan todavía Vamos a tomar temperatura ambiente Para que el cuerpo sea climático Él es César El guardián del equipo Pero aunque lo veas así todo rudo Que no te confunda Tiene el corazón más noble que conozco Y es como un sustituto del arroz Si le agregas leche líquida es un cereal De hecho es una comida que en el mundo vegano está teniendo un auge En Caracas tenemos muchos que han venido Y luego quedan así como muy enamorados Y les llevamos mañacos hasta Caracas El rato que van a degustar es palometa Palometa es un pescado de río Un pescado de agua dulce Bueno, como ven, tiene una forma singular Que es como un poco ovalada Es un pescado de un sabor muy fuerte Nosotros aquí en el estado Amazonas lo comemos mucho Tiene un gran significado para los pueblos indígenas Ya que el río lo dona o nos los regala Para estos meses de septiembre De septiembre a diciembre Pasa lo que es la ribazón de palometa Nosotros decimos que es como la bendición que el río padre nos da Durante el tiempo en que empieza el verano Ella es Yari Cocina delicioso Y cuenta los mejores chistes malos de todo Amazonas Hola chicos Acabamos de bañarnos Porque ya hoy Osea ya hicimos como nuestra actividad del día Que fue estar en el Pozo Azul en el río Estuvo delicioso la verdad Estoy así como Ya estoy recargada Y eso que es el primer día Una actividad de meditación Obviamente esas cosas yo no las documento Porque son momentos como muy íntimos De cada uno Estoy muy feliz Me siento fresquita Les voy a mostrar mi outfit porque está cool ¿Cómo te has sentido? Es increíble Increíble Yo subí apenas el primer día de magia Tenía pendiente de presentarles a Majo aquí Se las presento Ella es Majo Una muchacha muy honesta Que sigue mis pasos desde hace mucho Y que tiene el mejor playlist Pero eso sí En su playlist solo se escucha rawayana Y este es el área donde vamos a dormir Aquí están todas las hamacas Y estos colchonetas que tienen como mosquiteros Para ver las estrellas Hola Acabamos de cenar Y yo me puse mi ropa de río Y yo me puse mi ropa de río Vamos a dormir Y mañana ya Vamos a El campamento de Alfredo Petroglifos de Pintao Y estoy muy emocionada porque Enzo lo conozca Y ya Vamos a dormir Hasta mañana ¡Pero! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Amanecimos en nuestro segundo día En Amazonas Enzo tiene principios de gripe Acá vamos a hacer una entrevista muy cool Ya desayunamos Y ahora nos vamos a conectar con el elemento aire Con la meditación de hoy se me hizo bastante fácil Conecté muy muy fácil Y de verdad creo que por primera vez experimenté lo que es Cómo apagar tus pensamientos y quedarte muy presente En lo que escuchas y así Y fue muy genial Ahora vamos a hacer una actividad con artesanías Vamos a tejer Vamos a conocer un poco de esta comunidad Ya se las voy a presentar y les voy a explicar Cuál es su nombre y todo eso Y vamos a poder conocer Cómo hacen estas artesanías tan bonitas ¡Qué es la música! ¡Cuál es su nombre! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Cállate! ¡Más guapo! ¡Qué guapo! Me siento increíble Me siento... Y eso que apenas en el primer día me ha rechugido Me ha rechugido Ahora que estamos debajo del agua, ¿quién lo diría? Te puedo decir que me siento mejor O sea, ya las meditaciones que hemos hecho con Jensi Está aquí conectada con la naturaleza y desconectada de todo el mundo De las redes y eso, marica, me dan una paz Que yo no, mira, lo desconocía Por eso es que yo soy fan de Amazonas Porque de pan es mágico, tú creerás Que es cliché así, romanticeo mío Pero no, es verdad Tú sabes nada, porque yo no Voy a subir rapidito, ¿viste? Porque me estoy ahogando aquí Bueno, ya estamos listos Nos pegamos un baño rápido De las recomendaciones principales Traigan mucho, mucho repelente de insectos Mirenme la cara, como ya voy Y yo creo que no estamos adentro en hacerlo todavía Las recomendaciones para venir siempre son suéteres manga larga Leggings manga larga Y medidas que te tapen los tobillos Para evitar que los puri puri te piquen Estamos en Machuca Vinimos a hacer una parada técnica Por municiones Para cambiarnos de autobusito Les quiero mostrar un poquito del lugar Porque es demasiado lindo, me encanta Acá tenemos cuadros Cuadros Eso que ven ahí es una representación En pintura de Lautana, el lugar en donde vamos a ir Artesanías locales Mañoco Con la cara de Jensi Jugo de Akai De Púparo De Arasa No se les actualizo lo de la cuenta de Instagram Nada que me la devuelven Pero Confíen que todo va a estar bien Ya estamos en nuestro autobús Llena el campamento Tiene frío Estamos dirigiendo hacia la comunidad Sabanita de Pintado Específicamente el campamento Petroglipos de Pintado Aquí estamos entrando al eje carretero sur Creo que llegamos a la hora ideal A la piedra La tortuga Porque el atardecer Está en el punto más perfecto En el que puede estar Espectacular Esta es la cabecita de la tortuga Y este es el cuerpo Hermoso es verdad En este punto es importante manifestarle a la madre tierra Nuestras verdaderas intenciones Antes de oficialmente empezar nuestro recorrido en la selva Y justo al lado de la piedra la tortuga Es justamente lo que estamos haciendo Manifestando y pidiéndole su bendición Y por supuesto su permiso para adentrarnos a esta tierra sagrada ¿Cómo puede ser que estoy conociendo un chihuire? Hola ¿Qué es eso? Hola 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 Qué lindo eres Hola Mírale las patas Qué emoción Vamos Llegamos 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 Alfredito Hola ¿Cómo estás? Los que se pintaron de cabello de roja a hablar a negro no salió ¿Cómo estás Alfredito? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz y contento de verlo a ustedes Por haber seleccionado Por descubrir Esta pequeña familia del pueblo indígena Uwontuna También nos dice gente de selva De arua Porque nosotros venimos siendo uno de los más nativos en la selva amazónica Como los Yanomami Él es Alfredo Mi persona favorita en esta tierra mágica Con una energía increíble Y una sabiduría que no teme compartir Los Yanomami más que todo se encuentran En la frontera de Brasil y Venezuela En un municipio que se llama Alto Orinoco Y nosotros hemos sido Los pueblos indígenas Uwontuna Hemos sido más selváticos Igual que los Yanomami Pero los más centros De la Amazonía venezolana De la Amazonía venezolana La Amazonía es pulmón vegetal del mundo Hago hincapié en esa palabra Pulmón vegetal del mundo Por eso es que nosotros La protección y la conservación De la selva amazónica Es la tarea de todos Este animalito hermoso Que ves por acá Es conocido como Cuchicuchi Y guárdate esta imagen preciosa Para el final de esta aventura Porque te prometo Que te va a sorprender Ay huelen ricos esas flores Gracias A continuación Es otra forma de comer La manaca Preparada esta forma Se llama bol Tiene granola Granola ancestral Porque tiene elementos nuestros Tiene cambursito Esta es una entradita Para su ser Hola Muy buenos días Son Casi las 5 de la mañana Estamos yendo A recibir Al sol Ojalá pudieran ver El cielo Que nosotros vemos Pero ni siquiera Las cámaras Son capaces De captar Tanta belleza Ya estamos Cerca Pero mi corazón Se aceleró mucho Ya estamos llegando Y ya casi amanece Este sin duda Es uno de mis momentos favoritos Recibir al padre sol Junto con Alfredo Líder de una comunidad indígena Específicamente la Huotuja Y que nos esté compartiendo En esta salida del sol Toda su sabiduría Sus experiencias Su manera de ver la vida Es algo que definitivamente Te nutre Y te vuelve Una persona nueva Sin duda Para mi este momento Es un antes y un después Ok Estamos en la última Subida En donde podremos ver El río Orinoc Literal nos está contando Alfredo Que del otro lado Del río Que se ve Para allá lejos Está Colombia O sea Aquí tú cruzas el río Estás en Colombia Lo cruzas para el otro lado Y estás en Venezuela Otra vez Y lo cool Es que no tienes Que sellar pasaporte Mira No Lo que te quería decir Es que estamos Súper felices Por aquí Recibir al padre sol A las 5 de la mañana Marica Siento que van como 20 horas Y apenas son las 8 de la mañana O sea que nos queda día Y tú no estás preparado Para todo lo que va a hacer Mariana Y yo Porque me la paso En este peo también Oigan ¿Saben qué? En esta zona En este territorio Es hogar Del tigre mariposa Pero nos estaba contando Una vez vio uno Un tigre Fue a atacar a los perros De la comunidad Y que ya estaba Sechando mucho Y que pesaba Alrededor de 80 kilos Y también nos cuenta Que si Marta es un tigre No lo puedes tocar Inmediatamente Porque segrega Como mucha energía Y él fue y lo tocó A los 3 días Ya se sentía muy débil Le dolían los huesos Que sonaba algo Y estaba como Muy alerta Rezándole Y no sé qué Los chamanes Fue que lo ayudaron A sentirse mejor A curarse Qué loco es Campando acá Como en la madrugada Ahí en la pata Esta piedra que está ahí Abajito Como un gato Un poco de tigre Si se acerca Yo le brinco encima Y no tienes comparatoria No tienes comparatoria Alfredo ¿Cómo te sientes? Esperabas que volviera tan pronto Sí Porque me siento feliz Contento Que te haya venido La segunda vez Para acá Primero que todo Para el estado de Amazonas Y el campamento turístico Petrolífo Pintado Siempre será bienvenida Estaremos con los brazos abiertos Para recibirte Y atenderte Y hacer lo posible Para que amanezca Un feliz día Pues así como amanecimos hoy Caminamos al mirador Me siento feliz Contento Ver amanecer Un día más Contigo Tienen que venir De verdad Este es el tercer día Y apenas está comenzando Creo que son como las 6 7 de la mañana Subida siempre es como Como que me agita mucho el corazón Pero eso también me ayuda Como a mantenerme muy presente Porque me concentro en los latidos Y voy pisando Como Y también ayuda un montón Para que cuando subamos a Lautana Estemos preparados Ya vamos de regreso Y me toca Ir adelante Pero tengo A mi trampa O si te nos llevan Pero nosotros vamos Más o menos Como por ahí Abajo de esto Por allá Fue hecho Por una Por una tribu Que habitaron Hace muchos años En este espacio En este territorio Unos grupos indígenas Que se llama Atri Se dice Que esos fueron Unos indígenas gigantes Súper altos Porque En otra montaña Se conseguía una cueva Como esta Pero ahí había Como una especie De cementerio Tinaja Varias tinajas Casi de un metro y algo Y dentro de esa tinaja Estaban depositados Varios huesos Y esos huesos Sobresalían De esa tinaja Es decir Que esa Casi dos metros De un hueso Esos fueron Que habitaron Este territorio Y que pasaron Esta evidencia Que dejaron Esta evidencia Como símbolo De su presencia En este territorio Y no se sabe Que este material Que tipo de material El sangre O no sé O sea Para que pueda durar Durante un tiempo Allá se ve Un piecito De un bebé Con cuatro deditos Esto es una especie De cementerio Como en En las zanjas Envolvían el cuerpo Y lo dejaban ahí Se secaba ahí Llegamos Cuando a continuación El campamento de 10 Metroglifos De Pintao La cocina Ahí están nuestras habitaciones El comedor Y majo Aquí fue donde Dormimos Bueno Donde Seguimos durmiendo Porque hoy También vamos a dormir Acá Es alargada Y estas son Circulares Los símbolos Que vienen En el letrero Son los Petroglifos Que están pintados Enormes Son los siete Símbolos Que están en la piedra Sagrada Como pueden ver Ya me duché Vamos a comer Porque hay hambrita Vamos ahora A hacer Kasabe Una de las prácticas Más importantes De las comunidades Se hacen familias Y es importante Porque en las casas De las comunidades No puede faltar Ni el kasabe Ni el mañoco Es como algo esencial Hay que meter Como 30 o 40 kilos De yuca Así Una vez que se transporta La yuca En estos recipientes Artesanales Se tiende Para de esta manera Exprimirlo El líquido que sale También se utiliza Para hacer otros Derivados de la yuca Luego de que está Lo suficientemente seco Se granula Y queda Este polvo sueltico Con el que se hace El kasabe Les quería contar Que es muy loco Porque de este proceso No solamente obtienen Kasabe Sino que también Mañoco Katara Y almidón De kasabe Que se vuelve Como un mañoco Pero blanco Saca muchos derivados Del mismo producto Que son aprovechables Para su alimentación Incluso su economía Ahora me toca a mí Hacer mi kasabito Vamos a ver Qué tal me sale Ay, qué relajante ¿Es que es un llanero? Sí O sea, ya que se lanza Para la plancha Para el lugar ¿Qué es? ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Dónde está? Sí, así Como en ese momento Qué bonito quedó Hola Estábamos tomando un break Para irnos A hacer una caminata Y luego vamos al rito Mi parte favorita Caminaremos Antes de ir al río Alfredo va a hacer Una parada técnica Bastante interesante En donde nos va a mostrar Tarántulas O araña monas Así como lo escuchas La más grande Que aquella Suelta con las dos patas traseras Las pelusas Pero ese cuando aprenden Lo atrapa Hay que doblarle Lo más rápido posible La pata trasera Para que ella No pueda soltar Las pelusas ¿Ven? ¿Vieron cómo yo Doble la pata trasera Primero? Pausa rápida Sí señor Lo que estás viendo Es una araña mona O una tarántula De esas peluas Chicas Esto está presente En los platillos De estas comunidades Y más adelante Lo vamos a probar Aunque no lo creas No creas que esto Altera como alguna cosa En la naturaleza No Esto es algo que ellos hacen Y justamente No cazan a los machos Para evitar Como que estén En peligro de extinción Y esas cosas Tampoco es algo Que hagan frecuentemente Así que tranquila Lo están haciendo Básicamente Para mostrarnos Cómo es el proceso Y así Entonces vamos a buscar Una Que esté por ahí Mira Soltera pues Colmillo Cuando ella muerde Igualito te inyecta El veneno Pero no es para matar A la gente Te duele Pero con ganas De rascarte Este río Sirve De suministro De agua potable Para toda 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 La ciudad De Ayacucho Así que Estamos Quizás Haciendo Un poco De sabor En el agua Mentira Esto obviamente Pasa por un proceso Así que Es totalmente legal Que estemos aquí Nadando No te preocupes Hoy les presento A la payara Payara es el alimento Estrella Es nuestra comida Estrella De acá Del campamento Petroglifos Depintado Mencionar Que la payara Es uno de los peces Más grandes Del orinoco Oeste Varias muestras De que han llegado A medir Hasta un metro Veinte Tenía una payara Que ha pesado Casi 18 kilos A pesar de que Están en el orinoco Nunca se ha escuchado Casos de que atacan A los humanos Se paró asada A la brasa Con una técnica De asado Que solo Está aquí En este campamento Que no se la vamos a revelar Gritos internos Gritos internos Porque este es mi pescado Favorito En el mundo Tú no tienes idea De lo rico Que sabe este pescado Te lo juro Por Dios Chama Esto es una delicia Ojalá que cuando vengas Mira pide Exige Payara Eso es delicioso Quiero payara Bueno ya comimos Payarita Mi pescado favorito En el mundo Y estoy así Así que vamos A vivir Así todo de todo Va a ser a los ojos Ay que rico Estamos jugando Policía y ladrón Por ejemplo Si fuera a comprar Marcas de carros He muerto Y así Uy te matan Soy una presa Soy una presa fácil Se ha quedado solo una El marro A tomar una sopita De venado O ciervo De bosque Y por allá Tenemos lapa Con costillitas Si no es lapa Ah lapa Esto Lapa a la naranja Uuuu Ya es Estos son Como los Los maquillajes Que usan acá En la comunidad Este se hace con onoto Ya cenamos Este mañana Nos tenemos que levantar A las 7 de la mañana Porque el autobús Viene a las 7 y media Por nosotros Para llevarnos A la embarcación En donde vamos A recorrer el río El tan esperado Río Orino Para llegar a Lautana Ya vamos a dormir Fue un gran Tercer día Buenos días Amanecimos en el cuarto día De nuestra aventura en Amazonas Hoy ya vamos saliendo A Lautana Nos levantamos A las 7 de la mañana Para arreglarnos Alistar todo Recoger nuestras hamacas E irnos Vamos a comer en el camino Amanecí Con la garganta Me siento súper increíble Y con energía Estos son semillas Estos son semillas Instrumento Ya nomás me sopla Pero En caso de los Por los dos El polvo Acá Y ese polvito Aparte de eso Hay Varias plantas Que sirven Que es tuipa Que es capi Dada Que le dice Ayahuasca Y complementa Más con esto Estas son las Estas mismas Ya secas Procesadas Procesadas Esto ya está listo Para consumir Solamente por Ayahuasca Ay si huele mucho Mira esta cantidad Nomás Este pedacito Que yo saqué Ya sentí el efecto Pedacito es como Para usar 50 personas Por ejemplo De aquí Yo voy a sacar Dos de estas Nomás ¿Qué? Porque las semillas Porque uno tiene que Tienen que preparar Porque eso Carga una vez al año ¿Y hay algún día así especial Que ustedes Atenen para tomar o no? Yo le estaba explicando a él Por ejemplo La mayor parte que se usaba Era en el tiempo De cambio De invierno a verano De verano a invierno Pues como aquí en Venezuela Hay dos estaciones Entonces para saber Qué es lo que viene Hacia el futuro Ahí maté una hormiguita Bueno ya estamos Pidiéndonos del campamento Alfredo y su familia Nos van a hacer Una danza de despedida Significa como La unión familiar Y la confianza en la familia Vamos a estar apreciando La danza Milena Qué hermosa Amazonas no solo tiene magia Y encanto en sus paisajes Sino en su gente Yo creo que realmente Ahí es donde está El corazón de esta tierra Mágica Y hermosa Y que se te queda En la piel Y en el corazón Y en las venas Y de verdad deseo Con todo mi corazón Que todas las personas Que vean este video Se den la oportunidad En algún momento De pisar este lugar Con amor De recibir Todo lo que esta tierra Y estas personas Maravillosas Tienen para darles Porque en serio Se quedaron en mi corazón En mi vida Y sé que Pasen los años que pasen Voy a recordar A estos momentos Como Los que me cambiaron La vida Gracias Bueno chamas Y hasta aquí Nos trajo La primera parte De esta aventura Que tiene Dos episodios más Que vas a estar viendo Próximamente Así que suscríbete Para que no te pierdas Ninguno Contacta Y te viajes Para que de una vez Agentes Y guardes tu cupo Porque van a hacer Esta ruta Muy pronto En este 2024 Solo para ti Síguenos en Millas Para que también participes Por los concursos Que hacemos De regalar viajes Conmigo Y todo eso Y ya Nos vemos En la segunda parte Viste Te va a gustar mucho Ay no Quiero tanto a Alfredo De verdad Chao Porque hay que viajes Más que un viaje Es una experiencia Hola Mi nombre es Rosa Maris Marquez Del campamento turístico Patrocluso Pintá Bueno Les invito Para que venga A visitarnos Y siempre nos vamos Recibir con los brazos Abiertos para todos Bueno Mi nombre es César Quintera Ay César Quintera Lo voy a ver ¿Qué pasa? Blooper Blooper Ya ando entre muchas mujeres Y se me está pegando la cosa A mi amorcito También le toca hacer casa Para que después Me haga bien la casa No es tan fácil Como se ve